Hoy, con el Enchi, vamos a estar dibujando banderas de memoria, ¿ok? Ajá Acá tengo una ruleta, de muchos países, la voy a girar, y lo que salga tenemos que dibujarlo Tenemos dos minutos para dibujarlo, y el que le salga mejor, gana un punto Yo cuento el tiempo, si querés, te digo, ya, ya terminó Vale, vale, vale Pongo un contador, ¿va? Y pará, ¿querés meter un reto al que pierde? Bueno, soy malísimo con las banderas, así que... Yo también, yo también soy mulo, yo también soy malo ¿Qué idea tienes? ¿Querés cantar una canción? Una canción cringe ¿Qué es canción cringe, bro? ¿BTS? No, 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 algo tipo... Mi vidito fiu fiu, tenés que cantar mi vidito fiu fiu Va, el que pierde canta mi vidito fiu fiu Ya, vale, vale, vale ¿Listo? Vale, vale Y también mil dólares, ¿vale? Vale, vale Bueno, el que gana tres puntos, o sea, que llega a tres, gana, ¿va? Vale, pero para mí que tú te has hecho mil tutoriales de Photoshop para dibujar la mejor bandera No, 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 no De pedo me sé la de Argentina Vale Vale, vale Ya tengo el contador, así que cuando diga ya Primero vamos a girar la ruleta Tres, dos, uno, ya Gira A ver qué sale ¡Bandera de Croacia! ¿Vos sabés cómo es? ¿Qué es eso, bro? No tengo ni puta idea, bro ¿Qué es Croacia? Bueno, vamos a dibujar la de Croacia Me muteo, me muteo Dale, sí, muteate Tres, dos, uno, ya Listo, listo, gente A ver, bandera de Croacia, gente La bandera de Croacia es así Esperen, esperen Creo que es azul y roja, gente Creo que es azul y roja Así, yo creo que es algo Maybe Ay, no puse cronómetro, my god Bueno, no pasa nada, no pasa nada Tengo dos minutos más Me olvidé de cronómetro, boludo Así Y acá en el medio creo que era Blanco No, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo, gente? Era algo así, boludo Con una estrella, creo Ay, ¿qué estoy haciendo, gente? ¿Qué estoy haciendo? Y había más estrellas No, esto no es Esto no es No, voy a perder Voy a perder el chat Voy a perder el chat No, era azul y blanco, creo Esperen, voy a ver si yo Voy a hacerlo de vuelta Me queda un minuto Creo que era así 30 segundos 30 segundos Y esto era Una estrella en el medio Y más estrella acá Para mí esto es Croacia Nada que ver igual Ok, dos minutos Listo, listo, listo Ya está, ya está, ya está Ya está, leche Desmuteate, desmuteate Vale Bueno, hice lo que pude Yo hice lo que pude también Pasá primero la tuya Vale Con ustedes Para mí esto es La bandera de Croacia ¡No! ¿Qué hiciste? La de Israel hiciste ¿Qué? ¿No era de la Argentina, bro? Bueno, ¿hiciste la Argentina o la de... No sé qué es esto? No sé, bro Pero parece un país Que te va a meter a la guerra No, no, ¿qué? No, cualquiera, cualquiera Que no es el mío Vale, vale A ver, a ver Ahí te lo pasé ¿Qué mierda es esto, bro? No sé, no sé, no sé El país de la Navidad, hijo de puta Este fue empate, creo, ¿eh? Fue empate este Nadie le pegó, ¿eh? Vale, ¿y cómo es lo original? ¿Cómo es lo original? ¿Original? A ver, a ver Croacia ¡No! Nada que ver Nada que ver Nada que ver, bro Bro ¡Ah, bro! ¿Qué carajos, bro? Me acuerdo que era vertical No pensé que era horizontal ¡Empate! Eso no existe de ninguna bandera Vale, vale Cero a cero Cero a cero Sí, definitivamente somos los peores en banderas Sí Bueno, vamos a girarla de vuelta Ok Segunda ronda, a ver Por favor Que toque una facilita, ok Tres Dos Uno Ya Inglaterra Uh, no digas No digas, no digas Ok Bro, si tú eres de Inglaterra, hijo de puta No, yo no sé No, no, no Bueno, listo Decime ya y Y arrancamos En tres Dos Dos, uno ya Ya Hijo de puta Bueno, la Inglaterra está ahí cipicia, amigo Es literalmente así O sea, acá saqué un punto sí o sí Porque, amigo Así Y Así, ¿no? Sí, bro Ahí está ¿Qué más querés que haga? Ya está Esta es Inglaterra Es así, para mí es así Yo voy a dejarlo así Queda un minuto Voy a esperar Y acá voy a poner Voy a poner un easter egg El easter egg era re grande Pará, ¿cómo lo pongo más chiquito? Ahí está Easter egg Y justo terminamos los dos minutos ya Ok Listo, listo, listo Ya pasaron dos minutos Ya pasaron dos minutos, Alechi Jesús mío ¿Querés que mande yo primero el mío? Porque anteriormente mostraste yo primero Vale, vale Muéstrame el tuyo Es así A ver Bro, la mía es muy parecida, de hecho A ver, compártime Compártime Pero la mía es un poco más minimalista A ver, a ver, a ver Ahí va Hubieses agarrado la bandera Y luego de la nada Le quitas los huesos No, no, no ¿Qué es eso? No, pará ¿Qué? Bro, definitivamente es Inglaterra Conozco Inglaterra Yo no sé Yo creo que definitivamente gané este punto Sí, definitivamente Definitivamente lo gané, creo Bueno Bueno, vamos con la... Siguiente bandera Siguiente bandera, a ver A ver qué toca Tres Dos Uno Ya Panamá Panamá Yo no sé cómo es la de Panamá ¿Vos la sabes? ¿Los juegos panamericanos tienen algo que ver? Bro, esto es muy índolante No, no tiene nada que ver No tiene nada que ver ¿Qué está diciendo? Bueno, vamos con Panamá Tres, dos, uno Ya Madre La re sufría mal Yo no sé cómo es Panamá Dejadme pensar Panamá, 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 Panamá ¿Cómo es Panamá, gente? Estoy pensando Ok, me acordé de algo A ver Creo que es así Espero no confundirme con otra bandera Porque me matan Tenía algo tipo... Creo que estoy haciendo la bandera de otro país, boludo Creo que estoy haciendo la bandera de otro país Esto debe ser... Creo que esto es Puerto Rico Y creo que es en el medio Una estrella ¿Esto no es Puerto Rico? ¿O es Panamá? O no sé qué hice ¿Hola? Ya está Pásalo en dos minutos Alechi Pásalo en dos minutos, Alechi ¿Qué onda, bro? ¿Cómo estás? Evo, ¿cómo te ves en este? Creo que esta vez le hice un poco bien O sea, sí tuve unos pequeños fallos Pero sí me ha quedado bien A ver, muestra Vale Lo hice con Photoshop esta vez, ojo Ok, a ver Entonces yo soy el puto amo de Photoshop A ver tu Panamá En tres, dos, uno Púdrete, abuelo ¡Naaa, na, na! ¿Lo hiciste vos? Claro, bro Son cuadrados y estrellas, bro ¿Por qué crees que no lo haría yo? Bueno, te muestro la mía, dale Vale, vale Confío en vos, eh Te pasa la mía, eh No sé, bueno Yo no me acuerdo bien cómo era Esa era mía Eres un imbécil, bro Bro, no Hiciste trampa, ¿o no? No, no, no ¿Cómo crees, bro? Bro, ¿cómo va a ser de verdad eso? Son estrellas, bro No es la gran cosa, bro No, espera ¿Querés ver lo que hice yo en serio? ¿Querés ver lo que yo hice en serio? Vale, vale, vale ¿Y si de otro país creo que es Cuba o Puerto Rico? No sé qué mierda es eso, bro Es la capa de un superhéroe, bro EW EW, la buscaste vos, me parece La buscaste, me parece ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a esta no la dibujaste vos así Está muy minimétricamente perfecto Bro, es Photoshop, bro En Photoshop todo es perfecto ¿Es verdad? ¿O es mentira? Pregúntale a tus señores Te van a decir que es verdad Bueno, está bien Está bien, te confío Confiamos, confiamos Bueno, vamos uno a uno Vamos uno a uno, dale Épico A ver, vamos, ¿eh? 3, 2, 1, ya Gírala Por favor, un país que sea al que yo haya visitado Venezuela Pero es el same ¿La sabes o no la sabes? No lo sé, no te puedo decir Bueno, tenemos dos minutos Dale 3, 2, 1, ya Let's go La Venezuela ¿Cómo era la Venezuela, gente? A ver, dejá de pensar, dejá de pensar Antes que nada quiero pedirle disculpas a todos los venezolanos que me estén viendo esto Me cae muy Venezuela Me parece un gran país Me gustan las arepas Me gustan los tequeños Porque probablemente hagan mal esta bandera Así que, venezolanos No me cancelen, por favor ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Venezuela, cómo era? ¡Ah! Era así, era así, era así Ok, era Es así Es así, es así Es así Ay, la saqué de pedo La saqué de pedo No sé Estuve jugando con los colores Y la saqué de pedo Ok, creo que está bastante bien o no Creo que ya está Ay, Dios Bueno, bien Yo creo que bien Alechi, terminó el tiempo Ya pasaron dos minutos Malita de leche Vale Vale, creo que ya lo tengo Ok, ¿la mando yo primero? Yo primero, yo primero Vale, vale, vale Lo volví a hacer en Paint Porque decías que estaba Ok, a ver Compartí Pero, no estoy seguro Si la bandera de Venezuela Tiene un dibujito en medio Pero, si no me equivoco Es así ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó, bro? No, está bien Ahora voy yo, voy yo Yo no sé todavía cómo es, eh Pero yo hice así, mira Vale Yo tengo estrellas O sea, la tuya, no sé Es la de Colombia esa Colombia con una línea ¿Una línea blanca? ¿A qué te referís con eso? A ver, podemos revisar en Internet Voy a revisar en Internet ahora ¿Vale? Dale, busca en Internet cómo es Vale Sí, es como la hice yo Es como la hice yo Dios mío, entonces ¿Me aprendo el bebito fiu-fiu? No, tengo que ganar una vez más Como sea Bro, la mía es más grande, bro Definitivamente yo gané No, no, no Te faltó una estrella del medio, boludo Creo que gané yo de punta, eh Vale, ya, ganase tú Como quieras Bueno Vamos, vamos ¿Me podés remontar igual todavía, eh? ¿Me podés remontar? Sí, sí Sí, sí, aún puedo, un poco Aún podés, aún podés Dale Creo que es la quinta ronda, ¿o no? Ya No estoy seguro, pero dale Vamos a ver Y salió Estados Unidos No puede ser la más difícil de todas, bro No es tan difícil, ¿o no? Es súper fácil, de hecho Bueno, vamos a ver Bueno, pará, me muteo Empieza Adiós Tres, dos, uno, ya Ok, la de Estados Unidos ¿Cómo es Estados Unidos? Estados Unidos A ver, la de Estados Unidos es Roja América 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 ¿No es así, boludo? No, ¿es así? No, pará, es así, es así, es así Ahí está, es así Tranqui, tranqui, que se arregla Sí, es así, es así Es así, boludo Es así, güey, no, es así No lo puedo creer Es así, gente, es así, es así, es así Sí, 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 es así, es así No lo puedo fucking creer Ahí está Y ahora me quedan 10 segundos Para rellenar todos estos Cuando termine el tiempo Voy a dejar de pintar Porque soy una persona legal No, no Tres, dos Ah, ok Bueno, me quedo ahí Me quedo ahí porque Se me pasó el tiempo No voy a pintar más No voy a pintar más Soy una persona legal Ok Ew, al hecho ya pasaron los dos minutos Vale, bro Te voy a ser sincero La verdad es que, bro Me parece medio injusto Porque tú me dijiste Paint Y tú estás usando Photoshop No, estoy usando Paint Estoy usando Paint ahora Pero ya muy tarde, ves O sea, yo sé usar mucho Photoshop Y Paint Todo se me borra cada rato Da, no llores, Alech No llores, no llores, Alech No, vete a la mierda Yo no quiero jugar Bueno, pará, 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 pará Esperá, pará, pará Vamos a comparar, vamos a comparar, boludo Vale Te voy a mandar primero a la mía, ok A la mía le faltan un poco de toallas Ok, te voy a mandar la mía Tres, dos, uno Chao Le hice un poco de ondas Tipo, estuve ahí jugando Estuve, por suerte Sí No, 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 no La verdadera es esta Mirá Ahí está ¿Por qué estrella? Que no están pintadas, bro Porque no llegué con el tiempo No llegué con el tiempo No, a eso mejor no hagas nada, bro No, no Mira la mía, está mejor A ver la tuya Vale, ahí va No sé cuál está mejor La otra más o menos, eh No lo sé, bro Yo creo que esta acá no hay que contarla, bro Porque realmente no sabía usar el programa Y se me borra todo acá, rato Bueno, vamos a hacer la última, entonces Ya, una revancha, vale Una revancha Bueno, esta no ha contado, esta no ha contado, bueno Vamos Te comparto Gira la ruleta una puta vez Si gano esta Ya está, eh No hay excusas, eh No, bro No hay canje de matarme Antes de hacerlo, bro No Vale Tres Giro la ruleta Dos Uno Suiza Para mí está ahí, sí ¿Para ti? Para mí, sí Es muy fácil Para mí la voy a empatar Para mí cambió otra, ¿o no? Ya, dale, otra, otra No, no, no No la sabía, no la sabía Te cambió No Eres un imbécilo Ya, quedó suiza No, ah, carajo Ya, a la tercera, ¿vale? A la tercera, sí la sabía Sí la sabía Sí la sabía Sí la sabía ¿Cómo me haces? A la tercera Sí sabía cómo era suiza, boludo Let's go, motherfucker Perú Eslovaquia ¿Qué? Uy, vale Easy No, ¿cómo que Easy? Bro, Easy No, no, ¿cómo que Easy? ¿Querés girar una vez más, bro? No Porque vos tampoco la sabés Bueno, la que quede más bonita, ¿vale? La que se acerque más Listo, vale Dale Listo, tres, dos, uno Ya Dame tres minutos, por favor Bueno, dale Esta ronda en tres minutos Tres, uno, ya Eslovaquia, amigo Yo tuve un mundial En el mundial 2010 En el que Eslovaquia Estaba en el mundial Y yo me acuerdo Que era algo Tengo algo en mente No, así no es Así no es Así no es Así no es Así no es, gente Así no es Creo que era rojo No sé qué estoy haciendo Voy a poner una S de Eslovaquia Ya fue, no sé, amigo No sé cómo es Una corona ahí Pimba Y voy a hacerle Una estrella Es que no sé cómo es, boludo Estoy haciendo cualquier cosa literal Voy a bajarle unos ojos también Un Patricio de Estrella, boludo Ya está Ya está, boludo Esto es mi Eslovaquia No sé, yo qué sé, amigo Tiempo Voy a avisarle Bueno, bro Ya pasaron tres minutos ¿Qué tal, bro? ¿Cómo estás? Bien ¿Listo? ¿Vos cómo viste? ¿Cómo crees que te fue? Pues la verdad me inventé Lo que se me ocurrió Yo también me inventé Lo que se me ocurrió Pero bueno Vamos a pasarnos Y después vamos a comparar La verdadera, ¿ok? Vale ¿Estás preparado? Estoy demasiado preparado, bro Soy eslovaco desde que nací Dios mío Me cago en la reina Isabel ¿Qué mierda es eso? Eh, no sé Los colores que creo que son La S de Eslovaquia Con una corona Ah, épico Eres muy creativo, bro Y un Patricio Patricio Vale ¿Y por qué tiene una corona? Porque son los reyes eslovacos Vale Ok, a ver vos Yo también pensé un poco Por los reyes, ¿vale? Tengo que decir A ver vos ¿Sabes quién es el rey de la selva? ¿Quién? Presento Lo que para mí es La bandera argentina No, no, no ¿Qué es eso? No, no, no ¿Qué? No, no, no ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Un Colón Gull A ver Eslovaquia original ¿Cómo es? Te voy a compartir, ¿eh? No, nada que ver Nada, ¿qué es esto? ¿Qué es esa mierda, bro? No Yo le pegué los colores Azul y rojo por lo menos ¿Cómo que Eslovaquia no empezaba con ese, bro? No, Eslovaquia va con E Entonces el tuyo está mega separado de la realidad No, no Gané, gané, gané Ya está, gané ¿Qué? Uy Van a tener que ganar a mi meñito Fiu-Fiu Van a tener que ganar a mi meñito Fiu-Fiu Ale, vamos, puedes irte a la mierda Tú ni siquiera acertaste en ningún puto color Yo le acerté en el azul Y en el rojo Yo también Le acerté rojo, bro No, yo acerté azul y rojo Uy, es verdad ¿Pero qué tiene que ver Patricio Estrella, bro? Ni siquiera Patricio nacía en ese año ¿Y qué tiene que ver un león? Bro, Eslovaquia es principal exportador de leones No, no, no ¿Para qué? Pero ni uno acertó entonces, bro Puedes irte a la mierda Y los dos nos tiramos del puente antes de cantar esa basura ¿Sabes quién ganó? ¿Sabes quién ganó? Fettuccini Ganó Ale Sí, ganó Ale Ganó Ale Punto Punto Adiós, vegano Hijo de puta ¿Qué cosa? Yo no voy a cantar esta canción de mierda Ya pasó de moda Dos segundos así rápido y ya está Ya Así a campela, a campela nomás Vale, vale Puta madre A ver, por favor, chat Ayúdeme con la letra No me acuerdo de la letra Dice Caramelo de chocolate Empápame así Como un pionono de vitrina Te voy a cortar el cuello, Ale Juan Enróllame así Eres mi bebé Mi bebito fiu-fiu Bueno Bueno, ahí está Tengo su tono de celular, Ale Juan Puedes dejarme en paz ahora Ah, bueno, bueno Bien, bien Cumpliste Esto es posiblemente Una de las cosas más vergonzosas Que me ha pasado jamás No, Alecci No, divertimos No divertimos, no Estuvo cool, bro Te explico Estuvo cool Eo, un día hacemos una segunda parte Con personajes Vale, y con muerte de verdad Dale, nos tiramos de verdad Y apostamos mil dólares en serio Vale Listo Bueno, chao, pa Cuidado, bro Muy divertido, la verdad Adiós Chao, chao, pa Dios mío Eo, le regané a Alecci, bolida Le regané, bro Tengo un saludo de la semana 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 Tengo un saludo de la semana